El rock, con invitados, juegos y muchas risas Dos horas, el rock De 19 a 21 horas Por Red Mosquito Run Bienvenidos a Banda de Garage Donde el underfeel Llegando al punto de darme cuenta Cómo me cuesta dejarte ir en claro No encuentro otra vida, más vida que esta Es tiempo de ver que se deja de lado Porque no frenar es la única meta Soy de la escuela de Napolitano Y creo en el rock que derrumba fronteras No pienso aposar por el cambio sentado Ya me cansé de esas radios de mierda Llenan sus listas con temas pagados Las bandas tributo que cobran fortuna Los pocos artistas que dan en el barro Soy de la cultura que cambia el planeta Quiero que sepan que estamos llegando Para poder entrar en tu voz Sacándome del lugar Donde los sueños viajan A dedo en la oscuridad Y si la muerte me va a gustar Hola que tal, muy pero muy buenas tardes Como todos los jueves de 19 a 21 horas Esto es Banda de Garage Donde el under vive Un placer reencontrarnos en nuestra casa En Red Mosquito Radio Hoy es el número 13 No es Mufa Pero es el 91 en general Así que estamos a 9 de los 100 Estamos a 9 de la vuelta En esta cuarta temporada De Banda de Garage En nuestra nueva casa Saludo para Cuchito Que está del otro lado operando Para Sacha que está laburando a pleno Para Marian que nos está escuchando Desde algún lugar De este hermoso estudio Así que Nada, estaremos con un gran programa hoy Porque son las semifinales De la segunda edición De nuestra copa de Banda de Garage Hay una gran nota con Guachi Sueño Pescado Que se viene el streaming en vivo De una gran banda Que tiene nuestro país Así que lo voy a saludar Al niño de las gorras Hoy gorra negra para él Con imagen De los Rolling Stones Y preparando su mateico Lo tengo a mi derecha Al gran, al único Al Lucas Martori ¿Qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo andan? Bienvenidos Para los que están ahí del otro lado ¿Qué quilomboito va a venir hoy, no? Sí, complicada la General Paz Si hay alguno viajando Para evitarla De provincia Puede evitarla Baje antes Porque hay ahí unos conflictos Comunicamos Ya estamos Pasamos el reporte Sí, metimos choque Y metimos Choque Embotellamiento Todo Sí, quilombo bárbaro ¿Qué hace Rami? No, pero Estás muy agrandado Y no me trajiste gorra No, hoy no No vino Fidel hoy Visera Visera Porque vamos a tener una lucha constante Cada fin de año Pero bueno En algún momento Luqui, yo te prometo Antes de fin de año lo voy a lograr Le va a decir Visera Y no gorra Antes de fin de año lo voy a lograr Te lo juro Bueno, muy buenas tardes Para todos Los que están ahí Algunos perdemos Algunos perdemos Amistosos con Berazategui Y San Martín de Bursa Otros le ganamos Al mejor equipo del país Otros le ganan a River Y otros le ganan a San Pablo En Brasil Así que Claramente el problema No ganó en San Pablo Ah, bueno, pero Pasó de ronda en San Pablo Una hazaña Una hazaña Felicitaciones a todos mis amigos De Granas Estás contento, Rolo Estás entrando en Carlos Rolo estaba feliz Me imagino como debía haber gritado ese gol Ayer No, me hubiera encantado estar con él Cualquier hincha neutral Entiendo que vos no, amigo Pero cualquier hincha neutral del fútbol Hemos celebrado por Por la elección ¿Por el club de barrio más grande del mundo? Yo no me acordaba Yo no me acordaba que jugaba Realmente Me enteré después con el resultado Cuando los pibes empezaron a comentar Pero bueno Felicitaciones a la gente de Lanú Felicitaciones a ustedes Y a la gente de Banu Arrancó con todo Y hoy tenemos un programa Tengo un datito para meter ahí De nuestro tema de apertura Pará Porque arrancamos hablando de fútbol Arrancamos hablando de fútbol ¿Por qué? Porque fue su cumpleaños 60 la semana pasada Y está pasando un momento delicado de salud Y creo que se merece Un tipo Como digo Armando Marona Se merece tener su especial Porque muchas bandas Le han dedicado Creo que tal vez hasta alguna De las mejores canciones De alguna banda Puede llegar a decirse Porque creo que Muy pocas canciones Tiene la pastilla del abuelo Como que es Dios Que es un himno Se ha convertido en un himno Y la vamos a escuchar en un ratito Yo para empezar Te había puesto la intro De Marado Porque la verdad Que me parece impresionante El texto de la intro Veo que no está Está, 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 está entera Ah, está entera Está entera, está completa Perfecto Pero bueno Voy a hacer rápido Conciso Se viene una nueva versión De Del tema Nada que lamentar De la clavija Con muchos amigos invitados Uy, me encanta Muchos amigos invitados Dentro de los que está ¿Clip? Creo que sí Habría que ver si Juanjo está ahí del otro lado Que Después le pregunté Que tiene alguna data Pero sé que va a estar Dos invitados que sé De zona sur Nico de Ni un Hueso Nico de Ni un Hueso Y Y el negro Ya la quiere escuchar Están los dos invitados Así que Nada, estamos ansiosos Por escuchar Nosotros para el año que viene Ya tenemos una Un tema de apertura Que bueno, ya la gente Va a saber de qué se trata Pero Es una linda Una linda apuesta La de los chicos Que están haciendo una movida Con varios amigos Gracias a Juanjo Que nos prestó Que nos prestó nada A Juanjo Y a todas las clavijas Sí, obvio Son unos amigos Ya van a estar acá Por Ojalá Ojalá Por Buenos Aires ¿Son hincha de Central O de Ni un Hueso? No, Juanjo Hinchas de Central De Central Sí, Juanjo Hinchas de Central Nos ha dicho Sí, la gente de la clavija Toda la gente que conocí Eran todos de Central Muy bien Está bien, ¿no? Sí, sí Y si no estaba bien Igual, ¿no? Claro, claro Tenemos la 50-50 Se dieron cuenta Que tenemos la Diego Camp Hoy Porque están en los partidos Pero la tenemos nosotros Acá la Diego Camp Enfocando directamente Al muñequito de Diego Armando Maradona Sí, sí La estás poncheando Sánchez desde ahí Está la Diego Camp La pueden ver ustedes Ahora la vas a ver Ahí está No la podés creer No la podés creer Así que bueno Lo dijo Ramiro Luqui Si te parece Arranca ahí La intro de Maradó Y Maradó de los Piojos Para darle comienzo A este especial Vamos Sí, en Olivo Siempre ahí me avisa Está puesto banda de graya En la tele Y yo le quiero decir algo A Morla Que le pase algo a Diego Por culpa de Morla Y yo personalmente Me encargo de ir Y recagarlo a trompada ¿Estamos? Yo estoy mal Yo me puse mal el otro día Sí, sí Igual los medios Nos pusieron mal Porque en realidad No tenía nada tan grave Si bien tenía que atravesar Toda una movida Sí, fue más Fue más lo que se dijo Que lo que era En un momento Me dio esa sensación De ver a todo Haciendo Murán En la puerta de alguien Que parecía Ya lo estaban pelando Dije No, pará Que parecía Lo que fue Pasó por 2004 Caí Pero que esa situación Mucho más grave Estuvo muerto un rato Claro Ahí sí Era mucho más grave Entonces fue como Bueno muchachos Vamos con un poquito De esperanza ¿No? Porque tenemos Diego Para rato Vamos en redes sociales Bueno, a ver Obviamente que Lo extrañaba Rodrigo Álvarez Obviamente que la consigna Del día Es canciones dedicadas A Diego Armando Maradona Muy repetitivas Porque quizás Las clásicas Son Las que se conocen Son unas Hay una serie 7, 8 7, 8 Claro Muy famosas Muy famosas Que son las que más pegaron Para hacer los homenajes Y demás Lógicamente Maradona de los Piojos Fue una de las primeras En surgir Capitán Pelusa De los Cafres Santa Maradona Obisto Maradona Maradona Justamente De Andrés Calamaro Que también es un temón La vida es una tómbola De Manuchao De fondo Está sonando A ver Que más Bueno obviamente Que para siempre De los ratones Creo que es uno de los himnos Uno de los himnos Maradonianos Hecho por el amigo Juance Si señor Que es Dios De las pastillas del abuelo También muy mencionado Si es justamente Tal vez Una de las canciones Que a mi más me gusta De las que le han hecho A Maradona Una buena letra Una buena música Y un paralelismo Interesante Entre Diego Maradona Y la República Argentina Entonces eso Pega fuerte Acá tenemos En vivo A vivo Marcelo Escobar Está participando De la consigna Hizo un top 3 A ver Me gusta Me gusta De canciones de casa Al Diego Primero la vida es una tómbola De Manuchao Que estamos escuchando de fondo En segundo lugar Maradona de los Piojos Que ya escuchamos Y en tercer lugar Maradona Blue De Charly García Que está en la selección Está en la selección Que hicimos Así que Marce quedate ahí Que ahora en un ratito La escuchamos Y para quien quiera También sumarse a la consigna 1160 59 31 17 Nos manda Su canción preferida Y si se anima Un top 3 Un top 5 Un top 10 Dale para adelante Lo mismo para los que están En YouTube Si señor Y si nos quiere buscar Por redes sociales Luqui Fácil lo nuestro Arroba Banda de Garage Con doble E En Instagram En Facebook Banda de Garage Nos encuentran ahí rapidito Tenemos un logo gigante ahí Así que Se encuentran ese logo Si encuentran ese logo Porque estamos ahí Nos mandan mensajitos Y nos comentan todo Cuanta gente se prendió El quilombito Bien Si A ver Las copas tienen eso De lindo De mucha participación Con el público Así que estuvo Pero vamos a dejarlo Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo para un ratito Si les parece Un batacazo Inexplicable Lo vamos a hablar Con los protagonistas Vamos con Que es Dios De las pastillas de la bola Dino El rock Diego Son de la imagen Bueno Estaba Charlie García Maradona Blues Charlie García Va a sonar de fondo Pasaba Que es Dios De las pastillas El abuelo Saludos para Nachito Gentilcore Que está ahí en España Prendido Mientras mira fútbol En el celular Tiene a Banda de Garage Gracias por Dale Nacho Nacho Como nos ha tratado Así que Está Puede ser el oyente Número 3 Quiere traer el podio Le vamos a guardar Ahora vamos a sacar El merchandising El oficial de Banda de Garage Así que Ya lo tiene separado Le aguardamos todo el kit Se siente una remera roja Remera gorra Y no sé Que van a salir Remedios Y calzoncillos Los barbijos Es un buen tema Para hablar al aire Barbijos ¿Cómo estamos con el tema De los barbijos? Yo puedo hacer 20 Sin logo Bueno ¿Y dónde está? Y ya tienen que estar Faltan dos semanas ¿Cuántos faltan? ¿Dos semanas? ¿Lo tenemos dos semanas? Sí ¿Faltan dos semanas real? No ¿Faltan dos semanas? 20 días 20 días Estamos bien Lucas se pone mal Se pone mal Cuando hablamos cosas Sí, boludo Sí, sí Vamos a hacer el programa Cuchu Ya que hablamos ¿Qué está pasando? A mí nada Vos me dirás esa Te iba a felicitar Porque voy a estar con nosotros A ver No te felicito nada ¿Saben qué? Los lunes a las 11 Por Remmoquitos Radio No hay nada Vamos Cuchu Vamos para Cuchu Tremendo Hizo un programa Sin saber qué hablar con amigos Pero fue un programón ¿O no? Pero Estás vetado Vos estás vetado hoy Ahí está Habla Martoni Prendanse el lunes Whatsapp Buenos Aires 23 horas Invitado de lujo Tiene Cuchu A ver Me dijo que tenía que salir El ninguno de ustedes dos Claro No Está bien No Cuchu Ellos ya saben que la estrella soy yo No hace falta La estrella Ya lo superaron Esa etapa ya la superaron Todo el mundo lo sabe Creo que la gente La audiencia ya sabe Esa etapa se superó No Hay alguien que no Igual Me encanta cuando mete el separador Donde está Sena Rock Eso sí Es el mejor separador Lo mejor La rompiste Se la rompiste toda A ver Son Estamos bien de tiempo Sí 19.22 ¿A quién hay que agradecerle este bloque? En este bloque Le agradecemos principalmente A nuestros amigos De Villa Turdera Artesanal Y los felicitamos ¿Por qué? Porque su patio Ya se activó nuevamente Está recibiendo gente ¡Va Villa! ¡Va Villa! Al aire libre Con distanciamiento Con turnos Comida Bebida Las mejores cervezas Vayan a disfrutar Che, ¿qué están tomando? Los muchachos tienen Villa Turdera Y yo matecito hoy Porque estoy en limpieza corporal Pero bueno, a ver Seguimos agradeciendo Disfruten, che De las variedades Que tiene de cerveza Siempre la ruida A mí, eh Siempre la ruida En Zubi Pacha 25 de miércoles A sábados De 17 a 21 Ahora creo que el sábado Se estira un poquito más Che, mueven los horarios Manden mensajito Y reserven su mesa Al 11 55 17 0 1 2 3 O si no Le hablan En las redes sociales Lo encuentran como Arroba Villa Y un bajo Turdera También A nuestro amigo El Lija De AP Soluciones Visuales Que está laburando Se puede decir que está Laburando a pleno Con el rock and roll Así que si necesitas Diseño gráfico Logos Artes para discos Escenografías O cualquier cosa visual Para tu banda Para tu proyecto Ya sabés Te comunicas con Arroba AP Soluciones Visuales Y si el sábado Un puntito Si el sábado Ven Participan Del streaming De Soño de Pescado Van a ver el tremendo Laburo Que está haciendo Es una cosa de loco Yo tuve la posibilidad De verlo ahí Una videollamada Un poquito ¿Le podemos preguntar A un guachi sobre eso? Podemos preguntarle Yo tenía hablado con el Lija Porque si nos quedaba tiempo Por ahí le metíamos Una llamadita Sale a me vuelvo loco Me dijo que estaba Que 8 y media Terminaba de ensayar Con la cabra ¿Cómo? Hace todo Y está pleno Y está con la escenología De la cabra Que también va a ser Una cosa de loco Dicen que Además de Hoy que está la disco Cam ¿Sabés que me pidieron? Sacha ¿Vos que estás con eso? La Lucas Cam Quieren cámara exclusiva Para él Ya tengo Desde el día uno Cámara exclusiva Ahora no No sos tan exclusivo No me quedas algo en todas Ahí me agarraron Para salir en todas Estoy muy ancho Estoy muy ancho Entonces tengo que Las garrapatas son así Se cuelgan de tu éxito Se me cuelgan de las tetas Diría Moria No, las mías puede ser No, las mías puede ser De las mías Te cuelgué y te caí Olvidate ¿Tenés alguna más? ¿Alguna canción Que no se haya nombrado Ahí a mano? Sí, creo que sí Pero a ver Básicamente Maradona En lo que es el A ver También vamos a decir Que el potro Rodrigo Le dedicó Lo que es para mí La mejor canción La mano de Dios Totalmente O sea Es el tema Podemos No queríamos salirnos de contexto Claro, claro Entonces hubo una selección Pero llegó La de ¿O visto Maradona? No es roquice Es Dios con pantalón cortito Fue el mejor polvo de Fiorito O mamá O mamá Pero no es un rock and roll Es una media cumbia Ya que salimos De el género Porque lo digo Porque nos ha llegado El jugador del año De Acru Yo no tengo la posibilidad De escucharla Pero bueno Parece que le dedicó Acru Acru que hace El trapero A un jugador de gimnasia Le escribió una canción Ayer lo vi en paso a paso Que es tripero Que no es trapero Es tripero Le escribió también Una canción A pedido de Diego Juega de titular A tenés de campeonato No, por lo menos va al banco Se aseguró Se aseguró Está concentrado Claro, al banco va seguro Que toque el pianito En el entretienso Claro El chabón hace Es un fenómeno Que piensan todo A ver Esta la encontraste vos Es un hallazgo tuyo Una gran canción De los amigos de la covacha Que me pareció Que me pareció Por ahí de la covacha Enseguida Guachi de sueño de pescado Dale Los lamentos Ante la impotencia De solo tener que mirar Su cara no aguanta La injusticia Su razón pide seguir Sus brazos no Quieren más A mi patria Porque nunca tan son Se va apagando el rojo fuego De su corazón Y hoy le quieren pegar Pero no va a caer Si corto la cuerda Pero somos su rea Y hoy me volaré Y salgo a matar Y sufro con él Aunque me va a llorar Y sufro con él Suena más fuerte Los lamentos Ante la impotencia De solo tener que mirar Dar padre y ver Porque nunca atraso Se va apagando el rojo fuego De su corazón Y hoy le quieren pegar Pero no va a caer Si corto la cuerda Y los ojos son rebeldes Y hoy me volaré Y salgo a matar Y sufro con él 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 Esto es Banda de Garage Donde Lander vive Seguimos en Banda de Garage Donde Lander vive Lo tenemos del otro lado Conectado A un amigo de la casa Una banda amiga de la casa Que siempre que la necesitamos Y Banda de Garage Quiere hablar con ellos Nos atienden gentilmente Así que Lo tenemos del otro lado Al Huachi De Sueño de Pescado Huachi ¿Qué tal? Te saluda Martín Copolecchia Muy pero muy buena noche para vos Gracias por estar junto a nosotros Hola amigo Muchas gracias a ustedes Por la comunicación ¿Cómo andan? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes para vos ¿Todo bien? Por suerte Un placer nuevamente Hablar con ustedes A veces hablamos con Manu A veces hablamos con vos Así que Siempre es un placer Escuchar a las distintas voces De Sueño de Pescado Y contanos Ponernos al tanto Porque se viene una linda jodita Para festejar los 7 años Sí Sí Estamos preparando Un show diferente No es una transmisión De un vivo No es algo que nunca hicimos Y bueno Hay certidumbre todo el día De qué manera lo vamos a disfrutar Pero sí lo vamos a tratar De disfrutarlo como cada ensayo Un ensayo grabado Y transmitido En vivo Y nada Con una puesta escenográfica Unas proyecciones Luces Bueno Metiéndole para eso Ahora en este momento Recién salimos del galpón Ahí donde estábamos haciendo La escenografía Que es lo mismo Que preparar un show En vivo Con asistencia Pero bueno En un lugar cerrado Y como En un estudio de grabación ¿No? Pero no me vas a decir Que tenés los mismos nervios Para este Que para un show en vivo O para un show en vivo Con gente Sí, sí, sí Porque acá se escucha todo Es como cuando La primera vez que vas a grabar Un estudio Y estuviste En sala de ensayo Tres años Recién vas aprendiendo Incluso ya Sigue pasando Que llegás al estudio Y te escuchás Y te escuchás diferente Escuchás otras cosas Escuchás lo mal que estuviste tocando Algunas cosas Porque es todo más fino Y esto es más o menos lo mismo Falta todo el ruido ambiente El rumbo que se genera En un show Y la gente Y la fusividad Esa de un vivo Pero tocado prolijo Como en un estudio Así que es una combinación Una combinación loca Guachi, ¿cómo estás? Ramiro te saluda Hola Ramiro, ¿cómo andás? Todo tranquilo Te quería consultar Bueno, porque Sé que estuvieron Mucho tiempo Sin ensayar ¿Cómo fue El regreso a los ensayos? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo fue ¿Cómo fue esa vuelta Después de ocho meses Sin ensayo? Contanos un poco Cómo fue esa experiencia De nada Estar tanto tiempo Sin ensayar Una banda que Tocaba muy seguido Que estaba muy aceitado ¿Cómo fue ese parate Para ustedes? Cada uno La verdad que Por momentos Psicológicamente malo Porque uno Todos Todos Cada vez Interante de la banda Desde muy chico Hace más de 15 años Por lo menos Que Tres veces a la semana Se mete en una sala De ensayo A tocar con compañeros Y De un día para otro Bueno, yo al principio Los primeros tres meses De la cuarentena Me Agarré justo Me puse a estudiar Profundidad Lo que es Mecla Mastering Algo que ya venía haciendo Pero Pero Me metí más Con la cuestión técnica A saber Qué es lo que estaba haciendo De oído A saber Qué es lo que estaba haciendo En números En gráficos En teoría Y Estuve bastante entretenido Con eso Cuando más o menos Me largué un poquito Como que ya Dejé de absorber información Me empecé a A sentir Con la falta de eso De De dónde descargar Y Y bueno Con trabajo en estudio Y Y Con esto Con hacer canciones De otra manera Más o menos La fui llevando Pero La verdad que es muy extraño Y por momentos Complicado Para La salud mental Sí, además Vos y Manu Tienen una relación Muy Muy pegada Trabaja mucho En lo que es la composición El armado De las canciones Hay notas Que me acuerdo Que Manu nos ha dicho Que en una semana Escribieron 52 canciones Es una locura Me imagino Lo que habrán sido Estos 8 meses De escritura De armado Y de todo Para despejar la cabeza Sí, sí, sí La verdad que Componiendo un montonazo Un montonazo Siempre Y más ahora Que podemos contar Con el estudio La verdad que Que eso Lo podemos hacer Lo podemos acercar Mucho más A lo que es La grabación final Claro, tenés para 3 discos Ahora Tenemos una gocha De tema Claro Tenemos una gocha Esguachi Por lo que se vio En redes sociales Ya tienen el estudio Propio ustedes Y ya están En lo que es la producción Del disco nuevo Sí, exactamente Exactamente Ya tenemos Están al par Ya arrancamos a grabar Las baterías Y cosas Ahora cortamos Porque nos pusimos A ensayar el streaming Pero Pero sí Ya estamos Por lo menos La mitad de los temas Con las baterías Y los bajos grabados Y lo que es Todas las guitarras Y voces De la preproducción Es como que Sobre la preproducción Sobre el proyecto De la preproducción Armamos Vamos armando La grabación final ¿Se puede saber Algo más Del disco? Porque la verdad Que hicieron El anterior Fue un disco maratónico Un discazo Con una mocha De canciones Me gustó mucho ¿Va por ese lado? ¿Van a volver A lo que fue Venganza Primavera? Un disco más bien cortito Y al palo ¿Por dónde viene la mano? ¿Se puede contar algo? Y uno nunca sabe Porque nosotros En el disco anterior Lo hicimos Como vos dijiste Lo habíamos preparado En la primera mitad En una semana Y después terminamos Haciendo un disco más Porque no Nos Nos Fuimos Dos o tres meses Dos o tres meses Hasta entrar a grabar El estudio Al final Y esos dos o tres meses Compusimos uno más Y dijimos La hacemos doble Claro Marijas Marijas Y ahora tenemos Tenemos Así estamos sacando temas Digamos Van saliendo De todos lados Salen temas De cualquier Es el problema De la abundancia Hay algunos Que nos dicen Guárden ese tema Para cuando no se les ocurra nada ¿Cómo hacer? Lo quiero mostrar ya Lo quiero mostrar Como que ya Lo tenemos Y lo queremos mostrar Aparte sabiendo La facilidad que tienen Para crear Porque la verdad Que Manu En letra Es un animal Y La verdad que sí Y la verdad Como banda Tienen un laburo Impresionante De hecho Tienen siete años Y tienen casi Cinco discos ¿Cuándo es lo que ocurre? Una cosa de loco O sea Casi un disco por año Sí, sí, sí Y eso Que no tenemos plata Si no lo hubiésemos grabando Imaginate lo que haríamos Con plata ¿No? Sí Pero con plata cualquiera Olvídate Olvídate Eso es así Buenas tardes Luca Martori Te saluda Y yo te quiero preguntar Porque se viene streaming Festejo de siete años Y te quería preguntar Un poquito Un balance De estos siete años Y que me cuentes Que es ese momento Capaz Que te quedás Que si es esto No me lo olvido nunca más Y porque imagino Que es un recorrido Muy grande Una banda que toca mucho Que graba muchísimo más Como veníamos hablando ¿Qué te quedás? ¿Qué balance pueden hacer? ¿Cómo están hoy Después de siete años? Jóvenes Hermosa Hermosa Jóvenes y audaces Hermosa La verdad que Que lo bueno Es que por estos días Estamos juntos Manu vive en Córdoba Y se nos hace Muy difícil En cuestiones sentimentales Y musicales a veces Pero siempre conectados Tanto sea en un abrazo O en una canción Y siempre Cada uno Con sus metas Fijas Y las grupales Que nos unen Los caminos se unen solos Con los chicos La verdad que hicimos Un grupo de trabajo En la cuestión musical Y operativa Que nos hace muy felices Cuando nos juntamos Nos enojamos Cuando estamos separados Y no sabemos qué hacer ¿Viste? Y entonces Nos peleamos Nos peleamos así Por teléfono Y después cuando nos juntamos Hacemos Todas esas cosas Las transformamos En cosas lindas Un ida y vuelta De Whatsapp Entre Córdoba y Buenos Aires Tremendo De haber sido Che, escuchame esto Para que te pase este arreglo Un quilombo Para ponerse de acuerdo Sí, sí, sí Y para colmo Ahora que yo estoy Hinchando las pelotas Con la cual Técnica Que grabo todo repiola Me mandan un audio Con una guitarrita Grabada así nomás Y los cago puteadas Ponte las pilas Ponte las pilas Que esto tiene que salir bien Me rompo los ojos acá Y los oídos En la computadora Me mandaste Y me mandaste un audio De Whatsapp Una falta de respeto Sí, sí, sí Bueno, igual así Con audio y Whatsapp Compusimos los dos discos anterior Claro, claro Wachi, escuchame Te meto en el streaming ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Un show largo? ¿Un show corto? ¿Algo más conciso? ¿Canciones viejas? ¿Nuevas? ¿Una mezcla? Meteme Contame un poquito Si se puede Vamos a hacer un resumen De todos los discos Que tenemos ¿Cronológico? ¿O va a ser Al azar? Al azar Random ¿Cómo, cómo, cómo? No, como dijiste Vamos a hacer un recorrido En mi cabeza Por ahí se me vino Algo así como Cronológico No No, 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 no Va a ser un mezcladito 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 Pero un picadito De cada disco Van a dejar contentos A todos Para todos los gustos Sí, sí Para nosotros también Hasta los años ligero Ayer ensayamos Uh, estoy Me encanta Me encanta Te vol, te vol Lo tenemos grabado Era cábala Era cábala No ensayarlo Era cábala No ensayarlo Escuchate ¿Sabés que lo tenemos Grabado acá con Ramiro? ¿Cómo, cómo? Hicimos una versión Guachi Nosotros la otra vez Nos juntamos a comer Sí, hicimos una Pero deplorable Ojalá que nunca la escuche Guachi Pero vos porque no ves la cara Que nos está poniendo lujas Ojalá que nunca llegue a tus oídos Amigo No, no, terrible La disfrutamos ¿Sabés que yo quiero ir por otro lado? Porque yo soy amigo del Lija ¿Viste? Y el Lija me dice ¿Sabés lo que estamos haciendo? La escenografía Se viene una puesta en escena importante Sí Sí, sí, sí Es un Eso sí es sorpresa Un muñeco Ah, mirá Lo dijo, lo dijo, lo dijo Lo dijo Salió con todo Listo A ver, contame un poco entonces ¿Cómo es la...? Es un muñeco interesante Miren, sacaste la data, ¿no? Y yo vi algo Vi una estructura Algo del otro día Se veía ahí en el fondo Y hice una videollamada con él Y nada Pero estaba todavía Muy prematuro todavía ¿Viste? Pero sé que labura Impresionante el Lija Que hace unos laburos Y hace muchos años Que labura con ustedes Pero bueno, nada Me dijo que se viene con todo La escenografía Que es una cosa de loco Sí, sí Es un laburo zarpado Que está haciendo el Lija La verdad que Que se rompe el horto Cuando labura Las pocas veces que labura Labura Es el tema, ¿no? Ponerlo a laburar Lo conoce bien Es difícil que agarre Pero cuando agarra La soldadora Es un loco Es un animal Bueno, Wachi Gracias por estar junto a nosotros Siempre es un placer Invita a toda la gente Sábado 14 de noviembre Exactamente Los esperamos ahí A todos A acompañarnos En un show raro Pero musicalmente Y visualmente Vamos a A ver lo mejor de nosotros Y tratar de hacer Disfrutar a todos ¿Por dónde puedes Conseguir la centrada A la gente Que todavía no sacó? Showpass Showpass Showpass.com Sí En las redes sociales De la banda Está toda la data Perfecto El Wachi nunca se acuerda El Wachi nunca se acuerda Muy bien, muy bien Está bien que lo reconozca Está muy bien Sí, sí Claramente Segui un desastre Segui un colgado Con el teléfono Recién Es increíble La conexión que hicimos Una vez sola Me llamó y no entendí Wachi Gracias por estar Por estar con nosotros Es un placer Y ojalá podamos Podamos vernos pronto En un recital En un estudio de radio En algún lado Para sacarnos las ganas De rock que tenemos todos Ojalá que sí Ojalá que sí Gracias por acompañarme Acá en la merienda Que me estoy tomando Bueno, bueno ¿Qué estás merendando? Un abrazo grande, amigos ¿Qué estás merendando? Ah Una chocolatada con galletita Que raro todo Qué merenda sana Está muy bien Gracias, Wachi Gracias por estar Y me la Mano a mano Mano a mano Con mi gato Ah Qué joda hermosa Sí, sí Le tengo que mojar la galletita Por si no No le gusta Así me la mojo Mañoso Wachi, abrazo Beto Abrazo enorme, papá Abrazo enorme Un abrazo Un abrazo grande, chico Ahí pasaba Entonces Wachi, sueño del pescado Siempre Sueño del pescado Gran banda Al pie del cañón Comanda Grandes personas Todo el equipo De laburo Así que Muy agradecido siempre Estamos con tiempo Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escuchar la canción Que Ramiro eligió Para cerrar Para cerrar la nota Que es Riña de Gallos Escucho Riña de Gallos Vamos a pasar A las primeras novedades Que daremos En esta noche Ya es la noche 8 menos 10 Ya de noche ¿De noche afuera? Ya de noche Ya de noche Sí ¿Qué están tomando? Se me terminó Ahora en el entretiempo Ahora en el entretiempo Hacemos la recarga Querido Álvarez Y una batería Lo cual le da Un mundo musical distinto A cada canción Y la verdad Que quedó buenísimo Felicitarlo A Rodri Que está laburando a pleno Seguramente pronto Hará otra Otro show Y se viene Y se viene Y no para Y no para Y tengo una cosita hermosa Que sé Pero que no puedo decir Pero que es hermosa Yo soy así ¿Qué problema? Porque puedo Esa me la enseñaste vos Así Esa me la enseñaste vos Es pollo tuyo Esa me la enseñaste vos Culpa de Ramiro Culpa de Ramiro ¿Cómo es? Es culpa de Ramiro Y claro Y claro ¿A quién hay que agradecer este bloque? Agradecemos a David Sereghetti Productor y asesor de seguros El contacto con él Lo hacen por teléfono Al 20 68100 O le mandan un Whatsapp Al 11 5529 7529 También Lo encuentran En Quintana 195 Y se olvidan de sus problemas Con el vehículo Arroba David Sereghetti Lo encuentran en Instagram También Para el que esté buscando Nuevo hogar Cambiar de aire Cambiar de casa Castro y Rigoyen Inmuebles Contacto Lo hacen Al 11 67 91 23 34 Si no Lo encuentran también En las redes sociales Como Arroba Castro y Rigoyen Inmuebles Para el que se quiere comunicar Con Banda de Garage Con Red Mosquito Radio 11 60 59 31 17 Los esperamos Bueno, ahora sí podemos pasar A novedades Todo suyo, Módica Bueno, tenemos Una invitación especial Para hacer a toda la audiencia Que esté del otro lado Para invitar Este sábado Al show streaming De Nahual Primer show streaming De la banda Después de, bueno En pandemia Estuvo presentando Un adelanto de su próximo disco Truco de realidad Que ya lo hemos escuchado Ya lo hemos hablado con Siriaco Y en esta oportunidad El sábado Realizan su primer show streaming En el marco del festejo De 19 años de trayectoria Así que Felicidades, ¿no? Qué animo Felicidades para Nahual Y el show va a ser especial Porque va a ser Desde la centralidad de Nahual Desde su sala de ensayo Íntimo Una sala de ensayo Y con una previa Y con una previa Increíble Y con una previa Un datito importante Que hace Habla un poco De lo que es Nahual ¿No? Como banda Como grupo humano De siempre dar una mano Para las bandas Que vienen emergiendo En este caso Los Amigos Azul de Prusia Ya son amigos De la casa Y se quedó Bueno Ya lo hemos comentado Quedó pendiente En otro programa Quedó pendiente Tenía una presentación Reinas en Varela Bueno Por la pandemia Se suspendió ese evento Así que Nada Tuvieron la gentileza De invitar a los pibes Así que En la previa El show de Nahual Azul de Prusia Y después tenemos El festejo Por los 19 años De Nahual Tremendo Sábado 7 de noviembre A partir de las 21 horas Las entradas 300 pesos 300 pesos Dos bandas Es una ganga Realmente Las pueden comprar En detonador Punto com Igualmente Entran a las redes De Nahual Y está toda la data Pero detonador Punto com 300 pesos Más el servicio Creo que son 30 pesos Quedan 3.30 Sigue siendo una ganga Una changa Como decimos siempre Ayudan a mucha gente Los streaming Son para ayudar A las bandas Que la están pasando Mal realmente Así que Nada Es un granito de arena Que aportamos nosotros Que somos los que estamos Del otro lado Apuesten por la banda Apuesten por los equipos De trabajo de las bandas Por los sonidistas Por los iluminadores Mucha gente Que no puede laburar Hay muchísima gente Atrás de esto Así que Nahual tiene un equipo De laburo también importante Exactamente Más que es independiente Que es una banda independiente Que yo Ninguno vive De lo que es Nahual En sí Así que Nada Es una apuesta a la banda Seguir apostando A estas movidas Así que Los invitamos a todos El sábado 21 horas Nahual y Azul de Prusia Vía streaming Sí señor Me sumo a las novedades Con una cortita Que también ya hablamos Pero bueno Ahora ya se hizo realidad Refuerce Los amigos de Humano Hormiga Que estaban con esta movida Que hablamos Muy solidaria Muy piola De festejar Su segundo aniversario Lanzando sentido De pertenencia Junto a Juan O'Falcone Y es un formato físico Que se puede conseguir En Jason de La Plata Todavía quedan algunas copias Todos los recaudados Para un comedor La canción Es un tema inédito Que se consigue En formato físico Todos los recaudados Y los derechos De la canción Quedan a nombre del comedor Una muy buena manera De festejar Y de ayudar Como tanto hacen Todas nuestras bandas De Lander Así que los invitamos también Para el que quiera Pedir su avolta Y conseguirlo Igual me parece Que prontito vamos a hablar La semana que viene La semana que viene Con el tocho Que tira todas las novedades Junta Que no para de hablar Encima del tocho Un amigo Tengo dos saluditos Cortitos Para los amigos De Firulay Rock Que están de la tablada Escuchando Banda Garage Están todos los jueves Los amigos de Firulay Dijimos nos íbamos a poner en contacto Mala mía Todavía no lo hice Pero ya pronto Vamos a estar hablando Con los amigos de Firulay Y un saludito más Para mi sobrinita Que está ahí Escuchando con Angie Del otro lado Saludos para todos Que está en casa Compartiendo un par de días Para toda la gente de Dock Sud también La gente de Dock Sud Y arrancamos Y va a ir a Blanca Cortito Y la gente de Boca Y la gente de River A la Pampa A la Pampa Y ahora sí Ya volvemos Puntito 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 Nos ponemos de pie Porque en el bloque que viene Arranca Hay finalistas ya Hoy definimos final 5 Tatuajes Contra Javier Gordillo Gente número 1 Porque es el número 1 De la grilla No porque sea él el 1 Ah no ¿No? Entonces Vamos a ver Cómo está todo Para el bloque que viene ¿Te imaginas una final Entre el 1 y el 2? Porque es una Picante Me encantaría Hoy lo sabemos Me encantaría Hablaría muy bien De nuestros oyentes O las personas Que quisieron participar Hablaría muy bien de ellos Pero bueno Me va a depender De uno De ellos No voy a decir quién Pero uno ganó Uno tiene un punto a favor Y el otro no Se le escapó al otro Estaba arriba Y en un momento Hizo Entró un viento Así fuerte Y lo tiró Nos vamos a la tanda Hacia la montaña De Nahual Y nosotros Nos ponemos calor No se cambia Una radio de culto Una radio de culto Que hace culto a la radio Futark Indumentaria El catálogo De remeras y cuadros Más grande de Argentina Todas las bandas Y todos los géneros En un solo lugar Encontranos en Facebook Como Futark Indumentaria Y en Instagram Como Futark Remeras Contamos con estampa DTG profesional Sobre una tela De calidad única Remeras de terror Y de rock Increíbles Futark Indumentaria Tu remera preferida Siempre Como el primer día Vitrola Roja Records Tienda online Especializada en vinilos Sinis Y box sets Importados Conseguilos en Vitrola Roja Records Punto com Vitrola Roja Records Punto com DM Seguros Pagnani Martela Asesores de seguros Seguros generales Te cuidamos Estés donde estés Asesoramiento integral Consultas vía mail Depagnani Arroba DMPAS Punto com Punto ar Cuando se trata De un diagnóstico médico Usted no duda Con quien no hay dudas Centro Rossi Nueva sede San Isidro Dardo Roja 3034 Rossi Cuidándote siempre Banchero Desde 1932 La verdadera pizza La verdadera pizza Cobo Birrería La mejor cerveza En pleno centro De la ciudad Montevideo 390 Búscanos en Facebook O Instagram Arroba Cobo Birrería Cobo Birrería La mejor cerveza De la ciudad ¿Cuántas veces Dije Cobo Birrería Y no me dieron Ni una? Somos rock Somos Red Moquito Radio Banda de Darás Donde se estaciona El rock Que lindo eh Porque son Las 20.05 En toda la República Argentina Y estamos para presenciar Las semifinales De la segunda copa De Banda Garaj Así que Gracias a todos los que estuvieron Del otro lado ¿Por qué? Porque Lucas Martori Claro La canción que queremos escuchar El ascenso representado En esta mesa Salander Es nuestra canción Es nuestra canción De la corpo Nuestra canción Así que Bueno Quería preguntarle al amigo Lucas Martori Que es el que Nuestro CM El que lleva los resultados Que ya lo tenemos Del otro lado A Paul Ahora lo vamos a presentar Pero Martori Nos tiene que Decir ¿Quién es La persona Que ha Obtenido el beneficio Obtenido el beneficio De responder Una pregunta menos Le recordamos a la gente Durante la semana Se hace una encuesta Un concurso Entre las dos participantes Donde la gente vota El ganador Recibe el beneficio De responder Una pregunta menos Ya tiene un punto asegurado En este caso En el cruce Era entre Bueno Cinco tatuajes Una de las semis Cinco tatuajes Versus Javier Gordillo Uno de los oyentes La votación Terminó con un resultado Sorprendente ¿Por qué? Porque Javier Gordillo Ganó 63% Contra 37% Y Hubo unos momentos De 10 minutos En que Gordillo Yo no sé Qué pasó Pero Pum Se fue Lo hablé Creo que con Paul Porque hablé con cinco tatuajes Entre Entre banda de garage Y cinco tatuajes Creo que era él El que habló Y me dijo Quiero felicitar a ese muchacho Porque pegó un gran batacazo Así que en este cruce Quien cuenta el punto a favor Es Javier Gordillo Por eso llamamos a Paul querido Muy pero muy buenas noches Para vos ¿Usted es el que manejó Las redes Y felicitó a nuestro CM? No a mí no ¿Cómo anda la gente? ¿Todo bien? ¿Todo bien amigo? Están los chicos ahí Están todos metidos en la red Es una red pública Mucho administrador Ah bueno Perfecto Hermano Muchas gracias por estar junto a nosotros Así que Usted ha ganado La primera De la semana pasada Así que hoy le toca Tres preguntas ¿Están preparados para eso? Siempre preparado Nunca hay que cancherearla Pero bueno Hay que Hay que estar seguro ¿No? Hay que laburar Espero que me vaya bien Y que yo sepa de algo ¿No? Yo recuerdo Yo recuerdo Malopold dijo Yo voy a ganar En el primer cruce Yo voy a ganar Dígalo de vuelta Soy el campeón Vamos Es nuestro Creed ¿Sabe quién lo acompaña En esta copa ¿Pol? ¿Cómo? ¿Sabe quién lo acompaña En esta copa? ¿Quién lo auspicia a ustedes En su paso por la copa Banda de Garage? A ver si me decís Arte a la gorra Así que invitamos A toda la gente A buscar el auspiciante De Paul Arte a la gorra Paul ¿Estás preparado? ¿Arrancamos? Vamos Para adelante Con el rock and roll Primera pregunta La renga Organizó un festival Muy recordado Junto a muchas bandas Ander ¿Cuándo y dónde fue? Te doy las opciones Huracán en 2005 Vélez en 2004 O Vélez en 2005 Mirá Te digo La aposta Fue en Estadio Vélez Seguro Porque fui Y fue el 9 o el 10 de julio No me acuerdo Y el año Pará Dame la solución Pará Es Vélez 2004 Vélez 2005 Huracán 2005 Y sí fue un 9 de julio Te vamos a decir eso Fue un 9 de julio 2005 2005 Me acuerdo 2005 La respuesta Es correcta Muy bien Paul Qué memoria Vamos 2005 Aparte fue post Cromañón Así que fue el regreso A los Tantas bandas Exactamente Que no podían tocar Y tuvieron ahí su lugar En el festival Sabés que me llama la atención Igual Que te hayas acordado El 9 o 10 de julio Me parece muy bueno Ese es el dato Que De hecho Fueron 9 y 10 de julio Fueron las dos Fueron dos fechas La primera fue el 9 Ah, fueron dos Claro Mirá Sabés que me acuerdo Perdón Yo sé que esto es un No, no No, no Estamos gente Tenemos una hora Paul Me gusta Porque fue El último concierto Creo que grande Y que fue con mi viejo Fuimos con mi viejo Los dos Ah, te marcó Te marcó Sí, boludo Estuvo re lindo Ese concierto Estuvo bonito Bueno, eso también Historias de Villar Linda anécdota Claro Vamos con la segunda Ya están iguales Ya estás igual Ya tenés derecho A que el oyente Erra a las dos Hay pregunta final Un repechaje final Vámonos Vámonos Segunda pregunta ¿A qué disco Pertenece la canción Cristal de Callejeros? Sed, presión O rock and roll Sin destino Vamos No ¿Qué? Cristal Pará Pará, pará, pará Rápido Cinco Cuatro No, no, no Está en presión Está en presión Presión segura La respuesta es Correcta, correcta Correcta, correcta Vámonos, pibes Me tiré a la pileta, boludo Me recontra Me tiré a la pileta Piletazo Ya pasó al frente Ya te vas 2-1 Te vas y pasate al frente Qué reniña viene esta definición Me encanta Es la semifinal Pasa a la semifinal A la final de la semana que viene Por el momento Vámonos, pibes Vámonos, pibes La presión La presión que me estoy metiendo yo Esa autopresión Escuche la última pregunta Porque si mete 3 de 3 Obliga al oyente Javier Gordillo A meter las dos Y repechaje ¿Sí? Vámonos Bueno ¿Cuál de estas bandas No es platense? Opa Don Lufardo y el señor otario El plan de la mariposa O cabra de apeste Uy, eh Pero pará Me remataste Pará, pará No es de la plata No es oriunda de la plata No es de la plata Claro Don Lufardo, sí El plan de la mariposa Me parece que también Cabra de apeste ¿Respuesta final? Sí Me la juego ¿Respuesta final, cabra de apeste? La respuesta es Dame platillos Te cagué la vida Incorrecta 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 Bueno, Paul 2 Paul 2 Anote Vamos a poner una cortita Porque no sabemos si Javier va a responder una Va a responder la do Va a haber desempate Hoy se presentó un tema Me dijeron por Cucaracha A las 21 horas ¿Qué nos vamos a encontrar en las redes sociales de Cinco Tatuajes? Eh, 21 horas Vamos a estar estrenando un concierto nuevo Eh, llamado Todo Alrededor es tuyo Así que un concierto ahí de 8, 9 temas Con participación de invitados de Lujo La verdad que va a estar bonito Qué quilombo Qué quilombo hicieron, eh ¿Por dónde lo podemos ver, Paul? Canal de YouTube oficial Eh, Cinco Tatuajes Así como suena con letras Cinco Tatuajes Perfecto Paul, querido Bueno En caso de empate O de que ganes Volvemos a comunicarnos ¿Te parece? Me quedo acá Estoy mirando ahora Bajé la transmisión Porque estoy con el teléfono Pero ya estuve la transmisión Perfecto Entonces, ahora Eh, hacemos una pequeña pausa Vamos a levantar un poquito Que está sonando de fondo O cartas malditas Si no, tengo ahí mal de Mal linkeado Y enseguida volvemos, Paul Gracias por estar con nosotros Vamos los pibes Abrazo Mira, vamos a hacer una cosa Son 20 y 15 Dame ese audio Dame ese audio Que a él le gusta Claro A él le gusta Poner mucho Es nuestro Él es del oeste Pero es recontra El ascenso Jamás en su vida pisó primera Así que la conoce más que nadie Esta canción Pá, él jugó una copa argentina Una vez Con alguno de primera Se va a haber cruzado Claro Hola, Javier Gordillo ¿Cómo le va, mi amigo? Hola, mis amigos ¿Cómo están? ¿Todo bien? Estuvo estudiando Porque hoy Tiene La Chance de Con las dos respuestas correctas Pasar de ronda Y ya no hay fair play Como la semana pasada Me parece que no se la va a perdonar Mal la mesa Ni va a haber participantes tan buenos Como Fercho de revanchistas ¿Quién le agradeció? No, no Pero Estuvo impecable el rival hoy Estuvo muy bien Lo estuviste viendo Estás conectado Me gusta que estés conectado No, me dijo De Carracó estoy Está nervioso Es el uno Está nervioso A las siete Los jueves No tiene otra cosa que hacer Me mandó un meme Con un Majin Vuela Lo que sí La remera de esa fecha De la renga Estaba espectacular Igual que la entrada Buenísima Ah, buena ¿La sabías esa respuesta? Sí, sí ¿Sabías Todas las respuestas anteriores ¿La sabías? No Bien No No, no Al horno Bueno Yo te voy a dejar Primero te voy a ver ¿Quién te presenta? Porque todos tenemos Una oficiante Arte a la gorra Le puso platita ahí a Paul Para ver si pasaba de ronda ¿Y a usted quién le puso? A Javier Gordillo A Javier Gordillo ¿Eh? Quien apuesta por Javier Gordillo Es Vendetta Estampa Y claro Hace remeras extra grandes Para Javier Gordillo Ahora que es el flaco Javi Que le entran todas No Más chico Un poco más chico Un poco más chico A ver el flaco Que entró la de Rami Entró la de Rami Lo podía querer No, impresionante Impresionante No sale completa Pero por lo menos Por lo menos quedó Hasta el pecho Era José Miguel Lujambio Me pudearon las gallinas Pero quedó bárbaro La foto Ah bueno Qué bueno Qué va a ser Yo te voy a dejar Con Lucas Martori No me corresponde Hacerte las preguntas a mí Javier Gordillo Bueno, dale ¿Cómo le va? Primero que nada Quiero hacerle llegar El mensaje de 5 tatuajes Que lo felicitó Por el batacazo Que metió en la votación Que le dio el punto extra Y la pregunta menos Así que felicitación Ah Increíble 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 De hecho yo tampoco También me asombré Como ustedes Cuando Cuando mandé a los grupos De whatsapp Ahí Che loco Hágame la segunda Usted tiene ¿Tenés ahí El conteo de votos A mano? No te quiero mentir No te quiero mentir Pero creo que pasó Los dos cincuenta O los dos treinta Los pasó Cinco tatuajes Es una banda Que en redes sociales Tiene muchos seguidores Javier Gordillo Ganó con doscientos cuarenta Doscientos cuarenta votos Mientras que Cinco tatuajes Quedó ciento un votos abajo ¿Qué se hiciste Javi? Que ciento cuarenta y pico De personas No, no Doscientas 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 personas No sé Creo que no me siguen Ni trescientas personas En Instagram Habla bien De los mojas Que sos por whatsapp No La realidad Es que Le mandé a los chicos De prensa Del club Del mirante Y me dijeron Dejános a nosotros Y nada Usted no tendrá Nada que ver Con el macrismo Y los bots de Peña ¿No? No Que sos Trump Boludo Que está quejando fraude Y no sé Viste Porque ahora Todo se maneja así Saludo grande De Biden Todo otro pollo Con Biden El demócrata Javi ¿Estás para las respuestas? Biden es comunista No lo puedo creer No lo puedo creer No hay ningún comunista No sé prender una computadora Ustedes me conocen Saben que no No soy bueno En redes Y todo eso Javi ¿Vamos? Doy fe Vamos, dale Bueno, pregunta número uno Amigo ¿A qué disco De los redondos Pertenece el tema Queso ruso? Te doy las opciones A Lobo suelto B Luzbelito 3 C Perdón La mosca y la sopa El tema Queso ruso ¿En qué disco está? Sé que en Luzbelito no está Sí ¿Qué más? Así que me la Me la juego en la C La mosca y la sopa Respuesta C Final ¿Repuesta final? Final, final Bueno Bueno, Cuchu ¿Vamos? ¿Vamos? Correcta, señor Gordillo Bravo No esperaba menos Bien Puntito ahí Vamos a hacer un puntito ahí Estamos 2 a 2 Si Javier 2 a 2 Mete esta respuesta Javier es finalista Que va a venir con otro Después le vamos a contar Viene con otro Pero viene con otro formato La final Así que Atento Paul Si está mirando El otro lado Porque si Javier Hay que entrar en calor Hay desempate Si Javier acierta Ya de por sí Le decimos Gracias a Paul Gracias a 5 tatuajes Gracias a toda la gente Que votó Prendanse a las 9 Si Javi responde Si no lo vamos a hablar con Paul Pero atentos A la respuesta De Javier Gordillo Pregunta Martori ¿Cuál de estas bandas No No Es oriunda De mataderos No fue formada En mataderos Te doy las opciones Hijo de puta Epa 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 Mire que lo descalifico Amarilla Mirá que Paul Erró en esta Mirá que Paul El anterior Erró en esta Que no era Eran bandas de la plata Javier Gordillo A poco la sabía Usted Era obvio Usted A partir de ahora Está amonestado Me vuelve a injuriar Una vez más Y lo dejo descalificado ¿Me escuchó? Le cortamos la llamada Y no se vuelve a comunicar más Se termina Por favor Le pido disculpas Usted Uy Pero perdón A Pitana usted le hablaría así O me habla así Porque soy chiquitito nomás No ¿Vos te lo aguantás con Pitana? No disculpa Chiquito y flaco Él es chiquito Él es chiquito Pero no es flaco Disculpe ¿Cómo? Disculpe Disculpe Me sobrepasé Con la emoción del momento Listo Bueno Repetime la pregunta ¿Cuál de estas bandas No es oriunda De Matadero? Qué difícil Barrio roquerísimo Matadero Vamos con las opciones Es difícil Vamos a ver Opción A Maldita suerte Opción B La Pertusa Opción C ¿Qué acelga? Usted sabe del Ander Así que piense Vamos a ver Me estaba esperando La renga Si es el oyente Esto es serio Si es el oyente Si es el oyente Número uno Este programa Javier Usted tiene mucho rock and roll Hermano A verte le hicimos nota a todo Por lo menos Tiene que saber De dónde somos De dónde son Perdón Si usted es fan De banda de garage Número uno Tiene que saber Porque a todas las notas A todas las bandas Que le nombré Le hicimos dos notas Dígame Maldita suerte La Pertusa O que acelga ¿Cuál no es de matadero? La B No son de Banfi El ello De Ip de Loma Perdón Perdón Se hizo el canchero Perdón La canchero No la canchero La canchero La canchero Tiró hasta de dónde era La B La B Lo picó Picó el penal El guardanol Picate el último penal La respuesta Es correcta Hermano Que usted es el finalista De este programa Sí Me cagué Y yo estoy cagado Estoy como la luz ayer Pasé y me he cagado Pero pasaste Cada día Un poquito me hecha de Banfi Lo querés, ¿no? Lo querés, ¿no? Lo querés Era amigo ese almirante Y vos no lo sabías Sí, cómo no lo sabías Si había camiseta Almirante Brown En toda la tribuna Se daban besitos Claro Obviamente Yo tenía una camiseta Almirante Brown Blanca Sport 2000 Hermosa Y después la cambié La de Basamera La de Basamera Y ahora vas a tener otra Ahora vas a tener otra Y la sigo esperando Pero yo sé que va a llegar Bueno Sí, va a llegar, obvio De más está decir Que fue correcto La info adicional Son de Banfi Son de Zona Sur Los chicos de La Pertusa No era tan difícil al final Hermano, felicitaciones No, sufrí, sufrí Acá tenemos Pero bueno, Jorge A Paul que está comentando A Paul que está comentando La transmisión en vivo Desde YouTube Y dijo Me picó el penal Ja ja Felicitaciones Muy buena competencia Muy buena competencia Y éxitos Y que nos recomienda No, increíble Que Paul está escribiendo Al momento y lo estemos leyendo Gracias, Paul Pará porque nos pidió Que le recomiende La prensa del club Almirante Brown Necesite ganar algo Para sumar seguidores Para sumar seguidores A Paul Paul Ya que nos estás Del otro lado viendo Gracias por estar Le subo la historia Le subo la historia No, no va a hacer nada Porque arranca mi camino Influencer capaz ¡Vamos! Bueno Que siga sumando seguidores A Banda Gras Que lo necesitamos También Bueno, Juan Escuchame Cuando tengas 20.000 30.000 seguidores No te olvides Claro Síganlos a ellos Y así con los deditos Tipo de Influencer Puedo aprovechar Para saludar A los amigos viejos rastreros Que cumplen 20 años hoy La mejor banda de Lander Ibamos a hacer mención Así que bueno Te nos adelantaste Y aprovechamos Perdón No, todo bien Hacé lo que quieras ¿Por qué no venías Que al estudio Y empezaba a hacer El programa con nosotros? Borrudo Hacés lo que querés No le digas que viene Después voy a la final ahí No, no, no digas Porque no va a ser así No te vas a dejar entrar acá Porque estamos limitados Pero además El formato de la final Se lo va a enterar Al final del programa Por privado Al final del programa O por privado Depende como estemos de tiempo Pero bueno Felicitaciones Javier La verdad que Una gran performance Impresionante No falla Hay que empezar A buscar preguntas Más difíciles Me parece porque Vamos a hacer un puntito ahí La semana pasada La semana pasada Había perdido En el mano a mano Porque respondió menos Pero a ver Comentamos que Fercho se equivocó Y aceptó el error Pero Javi Está acá Está acá Por el bar Es como River Cuando pasó con Gremio Y con Independiente Llega a la final Contra Boca Ahí para matar ¿Está bien Cuchu? ¿Te gustó? ¿Te gustó Cuchu? ¿Te gustó Mariano? ¿Le gustó Cuchu? ¿Le gustó todo? No, pero River Fue orquestado Para que llegue hasta final Yo no, boludo Me pido Para que se me pudiera Se me pudiera con Cuchu Y me puso cara Acá el estudio Del lado afuera de la pecera Ojo lo que decís Javi Que nos sacan del aire ¿Cómo? No, pero no pueden Cesejarse ahora Hasta final de esa manera Igual que el ascenso Contra Boca No, no Escuchá, escuchá Silencio Silencio en el estudio Hablá Javi No, digo que La final del 2018 Tanto como el ascenso A primera Forquestado Porque la verdad Que los beneficios Que tuvieron No los vi nunca en mi vida Javi Te invito Te invito A que escuches tu voz Dentro de un rato Es más ¿Puedes retrocederlo? Porque estás saliendo en vivo Ahora cuando Nada de esas cosas raras De que Que me diga Que morí en Javi Amigo Te queremos un montón Te queremos un montón Javi Vamos Javier Gordillo Primer finalista Pasó el primer finalista De Van de Galar Será Lo corté Perdón Javi Será Javier Aparte ya se estaba Yendo Ya estaba insultando No, no Vamos a ver Totalmente de contexto Vamos a ver Cómo se preparan Las preguntas a la final Para este tipo Porque la verdad Es un papelón Pero no importa A ver Yo puse un separador Una canción más del Diego Para seguir con la consigna Mientras Rami ya pone en punto A los chicos de A Rolo Viene Rolo Viene Rolo ¿Por qué arranca Rolo? Porque tiene el punto A favor No, no Al revés Vientos locales Va segundo Y tiene dos preguntas ¿Por qué? Porque ganó la votación Después vamos a repasar Los porcentajes bien Pero arranca Rolo Porque tiene que contestar Las tres preguntas O sea Rolo que es el oyente Número dos Ahí en la grilla En la llave Arranca con tres preguntas Él había ganado La votación anterior Así que la primera vez Se dio vuelta a la tortilla Perfecto Entonces ¿Te parece Si vamos a la canción Del Bracagol Sobre el Diego? Escuchala porque te vas a emocionar Un acústico hermoso Que hizo para la televisión Vamos La mano de Dios rosó Con un dedo Tu pie izquierdo Barrilete cósmico Rozando el verde suelo Sos venganza De los pobres Y bandera de los tristes Tu tortuga No se escapa Fuiste sol En días grises Una tarde Te colgaste En el cielo De los nuestros Las filas Del invasor Con su reina Se rindieron Fuiste como El comandante Profeta En otra tierra Libre el sur El norte Hoy Te prepara Una vendetta Y hoy Estás aquí Vive de oro Aún existes Tu tatuaje Está No se borra Lo que hiciste Tu barco Partió Y mil guerras Vos venciste Sos el capitán De mis días De mis días Más felices El libero Paso a paso Qué manera de quemar tiempo La tuya Sabés que con Martín Souto Estuve Souto Rodríguez Estuve en un festival Un rock en Varadero Charlando con Martín Souto Que estaba viendo A No Te Va a Gustar Era un fanático No Te Va a Gustar Y yo estaba Hablando de la Barra Y vos le decías Qué buena banda Son buenos Un puntito igual Un tipo Que le gusta mucho El rock and roll Hemos visto un montón De recitales La perra Que los parió Nos hemos sacado J Siempre va a recitales Ander Acá en la zona Así que nada Rami Tenía una novedad Para contar Bueno ahora Seguimos con la Con la copa Ya ahora Viene a participar Rolo Pero Vamos a poner un tema En honor a él También Claro Porque ayer Fachi Anunció en redes sociales Que Vamos a poder Ya está Dale Martín Dale Cante Vamos a Podemos encontrar En todas las plataformas digitales La discografía completa De Motor Loco Canción que va a presentar A nuestro amigo El Rolo Así que vamos con ¿Cuál es? El pibe El pibe Canción de él Le encanta Claro que sí Entonces vamos con el pibe Motor Loco A el amigo Rolo Antes de Y pero él es de primera Estuvo en las seis Y no se quede de primera Porque le gana al San Pablo Dale No me la corras con esa No me la corras con esa Yo con el Rolo no hablo de fútbol No Dame Preséntamelo Pará Pará No me hables Que te tienen que presentar primero Quien acompaña en esta copa El amigo Rolo Justamente Son nuestros amigos De todes MaxTube Pastelería Así que a chusmear Las cosas ricas Que hacen Arroba MaxTube Pastelería Buenas noches Muy pero muy buenas noches Rolo Qué contento que estás de ayer hermano O una alegría inmensa Una alegría inmensa Y si llego a pasar hoy Mirá Me la pego en la pera Me la pego en la pera Como si hicieron falta de excusa A usted Como si no se la pego A usted no le faltan excusa Lo quiero felicitar Porque hizo un gran esfuerzo Para poder ganar La encuesta La encuesta no La votación de hoy Pero le tocaron unos rivales Que estaban A pleno también Estaban a pleno Los chicos de vientos locales Muy difícil De ganar de avientos locales Ahí Martori Tiene los porcentajes La verdad que Fue una llave dura Me tocó una llave dura Pero Pero ahora Por ejemplo Si llego a pasar La tengo mucho más chiva Con el Javi Gordillo Maneja todo este Está bien al horno Y bueno Escuchame una cosa No se sabe el formato De la final Ustedes no saben El formato de la final Lo único Creo que podemos adelantar Que la gente No va a participar Que va a ser 100% Conocimiento Del participante No va a haber gente Que vote por Y además No van a poder hacer trampa Y no van a poder hacer trampa Y ya se van a enterar Los finalistas Se van a enterar Por eso no te vamos a adelantar No todavía La producción La producción Me parece bárbaro Me parece bárbaro Porcentajes En la voz de Lucas Martori 54% Para los amigos De vientos locales 46% Para Rolo Los votos fueron 184% Para Rolo Muy buenos números Pero 216% Que cerca estuviste Rolo Que cerca estuviste hermano Era vos Mucha gente amiga Participando Acepto Acepto La derrota En el punto ese Y los felicito A los chicos Que hicieron un buen laburo Un buen laburo Para ganar ese puntito ¿Cómo estuviste esta semana? Estuviste repasando Un poco de la historia del rock Estuviste preparando Estuve Estuve Me recorrí todo corriente Buscando librerías Pero Están encerrado La verdad que Muchos de los deberes No los pude hacer Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa? Está confiado ¿Usted es un chico De barrio De Lanús Suelto por Por la ciudad? Por la ciudad ¿Un porteño más? Ahora Estoy viviendo Actualmente En Capital Federal Pero Claro Es un porteño Pero el corazón Lo tiene Lanús Una pregunta ¿Usted vota ¿Usted vota en Capital? Yo nací en Lanús No Vota en Lanús ¿Vota en Capital o vota en Lanús? No Yo voto en Lanús Entonces sigue siendo Una persona del conurbano Papá No pasa nada Cuando tenga que sacar El registro ¿Dónde vas a ir? A Lanús A la Municipalidad de Lanús Hermano No Hermano Mi vida Mi vida es Lanús Actualmente Bueno Estoy acá en Capital No me digas No me lo digas Bueno Escuchame Tiene tres preguntas Tres preguntas Se las va a hacer Su hermano Ramiro Modica Yo las estoy pipeando Mirá Yo no las había visto Hoy se encargó Martori De las preguntas Lindas preguntas Lindas preguntas Así que Espero que Con su conocimiento Tiene que meter Una para empatar Y la desempate Y después meter las que pueda Para ver cómo le va a su rival ¿Le parece? Me parece bárbaro Bueno Todo suyo A ver Rodrigo Bueno Vamos a arrancar Con la primera ¿Te parece? ¿Estás ahí? A ver A ver Bueno ¿A qué histórico Bluesero Le dedica el tema De a ratitos El señor El rey Pity Álvarez Te doy las opciones ¡Ahí va Muy bien! ¡Ahí va Muy bien! ¡Pará! 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 Voy a decir una cosa Voy a decir una cosa No cancheries No cancheries ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque no pediste opciones Y la semana pasada No pidieron opciones Erraron Y por eso quedaron afuera Si vos respondes Sin opciones Te vamos a dar mal el punto Si está mal Te lo voy a avisar ahora Igual está bien Igual está correcta Me parece que igual Me parece que igual acerté No, no, no Que va muy bien Uy, pará Que canchero está ¿Dónde están los chicos De viento locales? Acá va a haber quilombo acá Sí, bueno Va a haber quilombo acá Porque Bueno Ya estamos iguales Ya está el empate Ya hay desempate Ya estamos en igualdad De condiciones Pero bueno Yo si fuera vos Esperaría la respuesta Sería más cauto Porque esta la pegaste Pero la atolondrado Por ahí Le errás Y si le errás Un consejo Un consejo De acá El equipo de Banda de Ará Te aconseja Claro No se lo dimos a Fer Y respondió mal Una pregunta Que era sencilla Y que sabía Y por eso Le dio los puntos A Javier Godí Y nos quedan 25 minutos De programa Y la vamos a tener Que estirar un montón Así que Ya que estamos Y alguien más necesita Voy a hacer más cauto Entonces Voy a hacer más cauto La segunda pregunta Bueno A ver esta Hoy no la bubleo A ver esta Bueno ¿Cuántos shows Hizo la renga En su último paso Por el estadio Club Atlético Huracán? Te doy las opciones Opción 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 A Cuatro Opción B Seis Opción C Ocho Dale Ahí dudó Vamos Seis Digo seis A ver Respuesta Correcta Señores Puntito Puntito Ya pasaste al frente Y obligas a tu rival Le pasé la obligación al rival Claro Es como ayer cuando Hace el gol Taler en contra Que le pasó la obligación a Lanús Yo tengo un presentimiento Claro Me gusta jugar con esa presión Cuando sentís un presentimiento La tercera creo que la sabe Si usted dice que si Creo que la sabe Y la sabe sin Bueno bueno Listo Hágasela 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 Bueno vamos a la tercera Rolo que te pondrá En una posición Muy 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 favorable Rolo te cuento la situación Si vos acertás Vas a meter las tres Vas a tener porcentaje ideal Va a venir Dieguito de Vientos Locales Después tiene dos preguntas Si llega a responder las dos Si empatan Te vamos a volver a llamar Para el desempate Para el desempate Vos lo viste Vos lo tuviste el desempate de Javi La semana pasada Vamos a decir Un artista Va a tener 15 segundos Para decir las canciones De ese artista Y van a desempatar El que diga más canciones Gana Si Para que estés preparado Perfecto En caso de que Respondas bien o mal Y Diego responda Uno o dos Así que Primero Gracias por estar con nosotros Vas a responder La pregunta de Rami Y después Vemos Vemos que pasa Si Dale Dale Gracias a usted Bueno vamos con la última Pregunta amigo A ver En que fecha Suele tocar Los Gardelitos Todos los años Te doy las opciones Dos de Dos de abril Igual Igual creo que la tenga Bueno va Opción A Dos de abril Opción B Nueve de julio Opción C Veinticinco de mayo Veinticinco de mayo En Ciudad Oculta Normalmente cuando se hacían Las ollas populares Y corneta Hoy canchero Hoy canchereo Muy bien Rolo Muy buen hermano Tres de tres Rolo Estás No te voy a decir Que estás en la final Pero estás con un Porque tiene que responder Dieguito Pero Estás igual implacable Muy bien Estás obligando al empate Estás obligando al rival a empatar Es como el gol de visitante Tengo esa pequeña ventajita Ahora la chapea Con el gol de visitante Qué grandado está la noche Cuando jugaba con Chaco Forebe Pero de dónde salía Cuando jugaba con los Andes La B Dale Ahora venía el punto de visitante Si no sabía lo que era eso Bueno Bueno Dejando de lado Dejando de lado El fútbol Alcanza con eso Entre mi amigo y yo Por favor Bueno Vamos a hacer una cosa Se va caminando Vamos a despedir a Rolo Vamos a escuchar vientos locales Y llamamos a Dieguito ¿Te parece? Vamos Rolo quedate ahí Quedate escuchando el programa Porque sé que lo estás teniendo En el fondo Bajé la tele Bajé la tele Para atender la llamada Bueno entonces Te cortamos Bueno muchachos Muchas gracias Éxito con el programa Que la están rompiendo No te despegues No te despegues Porque tal vez te tenemos Que volver a llamar No te escuché bien No te escuché bien Que no te despegues Porque tal vez te tenemos Que volver a llamar Para el desempate ¿Sí? No tranqui Estoy acá Estoy acá Firme como Firme 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 como el Pepe San Dale Vamos a escuchar vientos locales Juchito Ya no respiro Todo es tan distinto Llamas de aquel tiempo De trampas y venenos Todo me enloquece Sombras que no duermen Miles olvidados Los dos espionados Los dos espionados Tu dolor ya no es el mismo Sobrase algún miedo Nuestro y de aquellos Te apareces Te desaparecen Casi en un costado De rotos esquiciados Después de una terrible performance Del oyente número dos Alias Rolo Lo tenemos Al candidato de la gente Porque la vienen rompiendo Todas las votaciones Metieron más de doscientos y pico De votos Ganaron Va a tener solo dos preguntas Y lo tengo del otro lado A Dieguito de Vientos Locales Que lo presenta ¿Quién, Martori? Nuestros amigos de Plantusky Porque todos tenemos Nuestras Plantusky Y Dieguito Si le va bien y ganas Se va a llevar una Plantusky Y abrazo muy muy grande También para LV Servicio Gastronómico Que nos trajo Una pisita Una Pan de pizza Pan de pizza Pan de pizza Con salsa muy rico Arroba LV Servicio Gastronómico Rico, rico Rico, rico Se lo comió todo Cuchito Dieguito Estás del otro lado Qué presión tenés hermano ¿Cómo anda la gente? ¿Todo bien? Todo bien hermano Felicitaciones Porque la rompieron en las redes Gran votación metieron Buenísimo, buenísimo Bueno, mejor, mejor Ahora la presión la tengo yo Y sí, ahora no hay que poner la cara Los insultos de la hinchada Te van a ir para vos No para nosotros Eso es lo importante Bueno, ¿estás preparado? Mucha gente Quiero decir que No es por meterte presión Pero hay mucha gente De Vientos Locales Prendida al vivo de YouTube Somos Tete Somos Tete Ahora estamos en un pico de rating Ah, para la Bueno Así que Vamos, vamos Es tu momento No soy Tete Pero pico de rating Pero que noche Tete Nuestro tenemos Pero que noche Tete No soy Tete Pero un 128 También va Somos un 128 Es bueno, es bueno Sí, copo de auto No, no Yo 147 llegué Bueno, Diego ¿Estás para arrancar? Dale Bueno, primera pregunta Tienes que meter las dos Sí Bueno, primera pregunta ¿Dónde y en qué año fue El famoso regreso de Soda Estéreo Con su gira Me Verás Volver? Opciones No escucho, no escucho, no escucho bien Ah, va Vamos de vuelta ¿Dónde y en qué año fue el famoso regreso de Soda Estéreo? Con su gira Me Verás Volver ¿Está bien? Sí Opción A River Play 2007 Opción B Vélez 2008 Opción C Estadio Único de La Plata 2009 ¿La B cuál era? Vélez 2008 Estudiantes de La Plata 2009 O River 2007 No, River 2007 La respuesta Es correcta Así que estamos Tres a dos Me parece que la canchereó también Con soltura fue ¿Fue con soltura, Dieguito? ¿La sabías? ¿Cómo? ¿Fue con soltura? No lo escucho bien Por eso, no lo escucho bien ¿Fue con soltura? No, no, no ¿La sabías? Lo sé, lo sé Bueno, me parece muy bien Me parece muy bien ¿Vamos con la última? Sí, sí, dale Si metés esta Se viene el desempate Te voy a decir ya Lo que costa el desempate Antes de que respondas Sí, porque ya lo tienes que hacer Claro Vos lo hacés Vas a empezar vos el desempate Son 15 segundos Te vamos a decir Una banda Un artista Y tenés que decir La mayor cantidad de canciones Que sepas en esos 15 segundos El que mete más Se queda en cruce El que mete más ¿Los nombres de las canciones? Nombre de las canciones ¿Sí? Pero primero tenés que responder Esta pregunta Dale La pregunta es ¿A qué disco de los piojos Pertenece el tema El Farolito? Opción A Chack to Chack Tercer arco Opción B Tercer arco La respuesta es correcta Y hay desempate, carajo Hay desempate Vamos, vamos, vamos Ay, qué lindo Cómo te quiero ver ahora Cronómetro Antes del cronómetro Atento Rolo Que ahora te llamamos Para tu desempate Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Porque sabemos que Rolo Está del otro lado mirando Nosotros tenemos dos bandas Sí, 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 sí Mirá Vamos a hacer que elija Él el uno o el dos Para que sea al azar Sigue la banda que le toque a él Y la banda que le toque a Rolo No vamos a decir cuál es Que diga uno o dos, Diego Diego, opción uno Opción dos La tengo acá escrito Para las cámaras Para el certificado No voy a mostrarle los nombres Pero está el uno o el dos Elija Opción uno o opción dos No, opción dos Opción dos Opción dos era la que te correspondía a vos ¿Qué es? ¿Estás preparado? ¿15 segundos? Dale, dale, man Dale nomás, total Nombrar en 15 segundos Canciones de ¿Cómo? Dale la lapicera Dale la lapicera, perdón, perdón No, no, están difíciles Perdón, perdón 15 segundos Me tengo una presión Miedo Desempates de canciones No, no Papo, ya ¿De Papo? Sí Bueno, que sea rock A ver, de metal A ver ¿Cómo se llama? El Vida Sucio de Prolijo Ah, hay un montón Pero Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Bueno, bueno, tiempo Opciones correctas, señor juez Tenemos cuatro opciones correctas Cuatro temas Entonces Bien, bueno Dieguito Cuatro opciones correctas ¿Te ves ganador? Esperemos que sí Esperemos que sí Vamos, carajo Te vamos a Esto es así Te vamos a cortar Con los nombres de las canciones Ahí me Ahí maté Me matan Me matan Si tuvieras que tararearla Sería más fácil, ¿o no? Sí, claro Dieguito, gracias por participar Vemos que pasa con Rolo Vemos que pasa Y si ganaste Volvemos a llamar Dale, buenísimo Muchachos Ahora seguimos escuchando Gracias, Dieguito Por estar con nosotros A ver Dame alguna de vientos locales Cuchito Y mientras llamamos a Rolo ¿Te parece? El negro es a pleno Temazo Temazo ¿Para cuándo lo soliste al negro? ¿Ya que lo tiraste? No, no sé No sé qué está haciendo el negro La verdad Es un fantasma Ni siquiera debe estar escuchando Porque escuchó los primeros tres No, vas a ver cómo está Juego Independiente Está muerto Está muerto Muere en Tucumán el negro hoy Sí, está muerto en Tucumán Se ganó allá, ¿no? Sí Se quedó el ruso Sabes que lo está esperando Sin capuchón Bueno, vamos Vamos al desempate Hola, Rolo Rolo, ¿estás del otro lado? Acá estoy, acá estoy, acá estoy Bueno, no te vamos a decir Cuánto ha metido tu rival Para que no especules Ya lo estaba escuchando Ibai ya sabe No, no, yo en medio Me parece que está en un cumple Así que Tenés 15 segundos Te queda la opción 1 De las bandas Por ende Tenés 15 segundos Comenzando A la brevedad Para Decir canciones De los ratones paranónicos Ya Ratones paranónicos Rock del gato Sigue girando Isabel Rock del pedazo Sucia estrella Ya morí ¡Tiempo! 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 ¡Ay, qué parejo fue esto! ¿Qué parejo? Entró Entró Ya morí ¿Entró? Sí, sí, sí Se escuchó al aire Antes de decir tiempo Estuvo Ahí, ¿eh? Estuvo al lado De tener que hacer El desempate Y el desempate ¿Sabés que nos cagaba todo Decíamos desempate Desempate, ¿no? No sabemos qué hacer ya Teníamos una final De tres participantes Pero Tenemos un finalista Perdón Un finalista ¿Quién? ¿Cuántas opciones correctas Tuvo Rolo? El Rolo metió Seis canciones Los ratones Para no ver Y ganó ese resultado El Rolo ganó Seis a cuatro Y es el finalista De Banda de Garaz Rolo, querido Felicitaciones, hermano ¿Estás ahí? Sí, papá Decí algo Festejá, che Felicitaciones Claro, papá Fue el gol sobre la hora De Orsini ayer El que acabaste de meter Por Dios, por Dios Finalista de Banda de Garaz De la Copa, papá No te la puedo creer Finalista de oyente, viejo No, no, qué feliz Aplausos, aplausos Pará, porque esto Si lo hubiéramos querido planificar Así, no nos salía No, no ¿Sabes por qué? Además la idea del Pódico fue Che, vamos a decirlo De oyente Para que participen Y jueguen Nosotros Habla bien De Banda de Garaz Somos un programa Tan, pero tan Tan de culto Del rock Que el que no se escucha Sabe mucho Es así, viste O no, Rolo Vos decís que aprendiste Todo acá, boludo Todavía no caigo, boludo Todavía no caigo Estoy en estado de shock Y eso que no saben Tengo que decir Tengo que decir Y eso que no dijimos De cero kilómetros Que se lleva Se gana Tengo que decir Que la verdad Que con la Honestidad brutal Muy flojo La performance De las canciones Un desastre No, el otro día Fue 12-9 Un desastre El otro día Fue 12-9 O sea, fue 6-4 De Papo Y de Ratón de Paranoa O sea, dos Dos bandas Icónicas Rolo, ¿me podés explicar ¿Por qué no dijiste El cowboy, por ejemplo? Y pasa que tenés que estar En ese lugar Es que te preguntan Ustedes me tiran la banda Y vos tenés En 15 segundos Te tenés que acordar ¿Cómo hacés, boludo? ¿Y qué querés? Abrir Spotify ¿Y qué querés? Abrir la ecografía ¿Por Spotify? Bien, Rolo Bien Rolo, puntito Felicitaciones a Dieguito Y a toda la gente Muchas gracias Porque deben estar Del otro lado, chicos Están acá felicitándonos Un abrazo Para los que tiene Vientos Y una más Ahí por la competencia Una más Che, Rolo No te vamos a decir Ya cómo es la final Lo que saben Es que la gente No va a participar Y que tenés que estar Atentos a nosotros Porque el productor Se va a comunicar con vos Para contarte la modalidad De la final Que será transmitida O hecha O lo que sea El próximo jueves Jueves A partir de las 20 horas Me encanta En esta emisión O sea, va a ser la previa Del partido de la selección Para que la gente Vaya entrando en calor Mirá la final Y después Te prendés a la transmisión De la selección argentina ¿Qué te parece? Qué lindo volver a verte a selección Qué mejor plan Que los jueves Escuchar de 19-21 A Banda de Gara Gracias Rolo Estás mejor Estás mejor que Javi Javi terminó hablando De River Y vos estás ahí Estás peleando Perdón que diga esto Pero Javi me dijo Que estaba más cagado Que la nube ayer No, no El karma fue Es amigo de Banfield ¿Qué querés? Amigo de Banfield Escuchame Rolo Le vi una historia Con una camiseta de Banfield Y le mandé una reacción Le mandé una reacción Le hice la cruz ¿Qué reacción? Cuénteme ¿Qué reacción le mandó a ver? No se puede ¿No? El pibe llorando Lo hizo llorando Rolo Después me dijo él Acepto de Lanú También me dice Qué fácil Es muy fácil Yo le dije que para mí Estaba muerto Javi es un fenómeno Le mando un abrazo Rolo Yo le dije Para mí estaba muerto Javier A partir de ayer ¿Después de esa foto? Sí, estaba muerto para mí No lo quiero más No lo quiero más ¿Les puedo hacer una pregunta? ¿Les puedo hacer una pregunta? Sí, está bien Nosotros somos los periodistas Pero está bien Les hago una pregunta ¿No va a haber competencia De votación No, estás tranquilo Estás tranquilo Quédate tranquilo Porque es difícil Javi Es un rival difícil No va a haber No va a haber encuesta Digamos No La final es pregunta-respuesta Con los dos protagonistas Javi, Javi y Javi Y seguramente sean Y vos Alguna pregunta más No van a ser tres Por ahí son Serán cinco Y el desempate Calculamos que será el mismo Obviamente Pero con otras bandas Así que preparate Se hacen de una ayuda a memoria No sé Obviamente que la vara De las preguntas Van a ser un poquito más alta Claro Va cada vez más arriba ¿No? Y te digo ¿Y sabe qué te voy a decir? Peínate un poquito Peínate Porque vas a tener que salir En la foto Claro Listo Ahí está Escuchame Y nada Bueno Acá internamente Comentamos que Bueno El que gane Pasa a ser el número uno Ahora sí Darle un picante Un poquito más Se define el oyente Número uno Y el premio El fin de año Y el premio Era un premio Bueno Un cero kilómetro El cero kilómetro Y además van a estar Participando Del evento De fin de año Un voucher Para canjear en Fravega Y otro en Garbarino ¿Qué te parece? Una locura Un dólar Una locura todo Sí 50 centavos en Fravega Y 75 en Garbarino Antes tomabas un bote Buenísimo Buenísimo Vos vas y le preguntás Con 75 centavos ¿Qué te podés llevar? Por ahí Poniendo Un tornillo 30 lucas Puedes comprar una heladera No, no Y si ganás Si ganás Las próximas 15 ediciones De la copa Te compras un DVD ¿Qué te parece? Pero ya no hay DVDs a la venta Hay que ir juntando De a poquito Claro De a poquito Bueno Rolo Gracias por estar con nosotros Hermanos Vamos hablando Para ver qué pasa En estos días Listo Listo hermanos Les mando un abrazo Grande a ustedes Y aguante el programa Muchachos Saludos Saludos Rolo Ahí pasaba Entonces Los finalistas Los oyentes Si lo queríamos planear No nos salía Muchachos Bueno Estamos Entonces Habla muy bien De los oyentes Finalistas Bueno Los dos oyentes Que entraron por la puerta Javier, Gordillo Vamos a meter dos oyentes Para cambiar un poquito Y miralo Terminaron haciendo Y miralo ahora ¿Qué es? Yo quiero Yo quiero Mandarle un saludo Un saludo A los amigos de Mambotango Que están estrenando el tema Antes de cerrar Tiramos una información Video Video del tema Combatiendo Que presentamos la semana pasada aquí Así que vayan ahí Al canal de YouTube De Mambotango Rock y lo ven Y la semana que viene Vamos a ver si tiene 30K 35K 70K ¿Cuánto tiene? Pero dale Una semana más Sacaron ayer Tiene la vara muy alta Lo importante es que la canción Esté buena Está muy buena la canción La presentamos acá Gracias a ellos Un saludito más Para el amigo Chingolo Que está del otro lado Amigo Staff De Cabra de Apeste Que bueno Ahora en estos días Vamos a estar presentando Un poco lo que se viene Hicha de River El amigo Ahí me vino a buscar la puerta Terrible gallina Terrible gallina Vamos Tero eh Es casa una Terrible gallina Terrible gallina Hoy no gasté un centro El estadio estudiante La Plata No cabecí un centro No le dije nada Pero dijo El estadio estudiante La Plata Y después buscarlo En la transmisión No, no, no Mirá El Diego se da vuelta Le tira un centro Y lo erra No erra El estadio estudiante El estadio estudiante El estadio estudiante Es Mati Kaff Así que es bostero Que le decíamos Gallina Porque es medio Gallinón En el fondo ¿Con qué nos vamos? No, bueno Con el tema número uno Para el Diego El uno Hablamos de los ratones paranoicos Recién que el rolo respondió Y como ganó con los ratones paranoicos Me parecía que había que cerrar el día Con la Diego Camp Hablamos de Para siempre Los ratones paranoicos Gracias por estar En un nuevo programa De Banda Grasso Donde el Ander vive Nos vemos El próximo jueves Juega la selección Jugamos todos Y está la final De la Copa Banda Grasso No se la pierdan Dale Más grande que hay Es nuestra religión Nuestra identidad